Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, buena tarde, feliz lunes, de regreso al trabajo todos, ya ando yo aquí, como pueden ver en el trabajo, mirando mercancía hermosa. Empezamos aquí con las bolsas de más alta gama, 198 precio original, vean tiene cierre en la parte de enfrente, es de 80 dolaritos, compartimento aquí, muy bonita y aquí está el costalito, este pequeñito de 90 dolaritos, pero vean el tamaño de él, comparado a mi mano, súper pequeñito, todo esto es crossbody, 120 por este en rosadito, es un tote, una Calvin de 60 dolaritos, cierra en la parte de arriba, creo que estas son crossbody de 70 dólares de la marca Michael Kors, Calvin, pero esta viene con un monederito incluido por 65 dólares y cierra con un botón, ok, esta no tiene cierre en la parte de arriba, así es de la parte trasera, y vean estas son las mochilas que están empezando a llegar, en negro, en este color que está aquí, pero el precio lo tiene creo que de este lado, 140 dólares, ¿cómo la ven? ok, en perfumes veo algunos diferentes, díganme ustedes, si los han mirado aquí antes, pero este es de 30 dolaritos, y la marca, mis amigas, lo pusieron mal, bueno, la marca es Jimmy Choo Illicit, no sé si alcanzan a mirarlo, ahí está el nombre, no lo había mirado aquí, pero ahí llegó, aquí está este otro, que es amor amor, y este es de 20 dolaritos, es así, estos también, dice que el valor de este era de 25 dólares y lo tienen aquí por solamente 11, dice que es body mist, así que es como un spritter, anís, anís, y vean, este trae estas dos cosas incluidas, o estas dos piezas, es de 20 dólares, ustedes mirando la mercancía, yo mirando el durazno que se mira bien rico ahí en la parte de abajo, este otro también, Ann Klein, es un paquete de dos, y es de solamente 10 dólares, súper barato, trae estos dos perfumes incluidos, y aquí está otro, vean, de Jimmy Choo Illicit Flowers, es un poquito diferente, este es como cafecito, cremita, y este es enrosadito, no sé si ustedes conozcan pues el nombre, o el perfume, 20 dólares, persteo de Jennifer Lopez, otro de Jennifer Lopez, en solamente 20 dolaritos, Thank You Next, de Ariana Grande, y es de 23 dólares, 30 mililitros, a ver, creo que estos ya los hemos mirado, Jones of New York, en 13 dólares, que viene siendo ese, vean este que hermoso, Gold Rush, de Paris Hilton, 15 dólares, estos son los nuevos que están llegando de la marca Yes, en 40 dólares, tienen dorado, tienen color cafecito, tirándole a moradito, muy pero muy bonitos, Unisa en 17, Y vean, aquí parece que son, ¿dónde los mire? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y estos negros, de la marca GBG, que también son nuevos, que acabaron de llegar, 28 dólares por estos, y de la parte trasera, son así. Vince Camuto, 26 dólares, son flats, que parecen chicharrón, Yo nada más pensando en comida, es que me vengo sin desayunar en las mañanas, Estas pantuflitas, 33 dólares, y la marca es esta, Vean estos, que hermoso el color, me encantan, son en tamaño 7, y son de 20 dolaritos, Y aquí empezaron a llegar los Toms, del Día de la Muerte, en tamaño 7, por 25 dólares, Sketchers, en 35, muy coloridos, ahí están otros, en moradito, estos Uggs, de 35 dólares, y estos parece que también son tamaño 7, vean aquí, vean algo con diamantes, no se diga, no lo llevamos, son Michael Kors, de 33 dólares, bien diamantudas, que vamos a dar todas, vean estos que me acabo de encontrar aquí, son de la marca Ralph Lauren, en tamaño 6,5, y mis amigas, el precio, donde lo tienen, solamente 30 dolaritos, creo que es un excelente precio, por estos zapatos, están bonitos, ¿verdad? Vean estas cosas, tan peligrosas, mis amigas, son Steam Madden, están puntiaguditos, estas cosas, la verdad, no se me antojan, 35 dólares, por estos, en tamaño 7,5, que diferentes, la verdad, pero ya ven que los niños, siempre andan pisándolo uno, así que me da miedito, llevarme esos 27, por estos, son, si son de mujer, son en tamaño 8, Tommy's Up Figures, y son así, tenía muchísimo tiempo, que no miraba a Tommy's, aquí en la tienda, bueno, acabaron de llegar, estos secas, para mujer, en 40 dólares, son así, como un poquito altos, de la parte trasera, ok, vamos a echarles un vistazo, a las bolsas, rapidito, bolsa de día, 50 dólares, de la marca Yes, náutica, rebajada, o súper rebajada, en 14 dólares, era original, de 16, y aquí está esta mochilita, Tommy, en 37, Deluxity, en 28, vean, trae una carterita incluida, así que, está muy, pero muy bien, el precio por ella, Darcy & Mark, en 11 dólares, y aquí tenemos, una de día, de la marca Tommy's Up Figures, y esta, mis amigas, no le alcanzo a mirar, el precio, 40 dólares, vean, esta hermosura de Tommy, 32 dólares por ella, con sus líneas, con todos los colores de Tommy, en el frente, Alyssa, en 20 dólares, y esta tiene un cierre, solamente en la parte de arriba, vean, están llegando, estas salonaditas, en 32 dólares, es así, no tiene cierre, en la parte de arriba, y aquí está esta otra, vean nada más, qué hermosura, esta me gustó, en 31 dólares, esta sí, tiene cierre, en la parte de arriba, pero vean, qué hermosa, bebé, las que traen su monederito, en la amarradera, en solamente 20 dolaritos, me encanta, que está con dorado y negro, otra belleza, pero esta es de la marca Aldo, en solamente 33 dólares, cierra en la parte de arriba, me encantan las cadenas, que tiene trenzadas ahí, muy, pero muy bellas, y saben qué, como que estoy mirando, que tiene un detalle, al tiempo de abrir, no puede ser, que hayan echado a perder, una bolsa tan bella, qué lástima, como que la rayaron, al tiempo de abrir la caja, ay, ay, hasta me dolió el corazón, porque se me hizo hermosa, 21 dólares por esta, Tommy Crossbody, y esto ya es todo, lo Crossbody que hay, ok, 15 dólares por esta, vean, acabo de brincar, a la sección de zapatos de niño, 40 dólares, por estas botas altas, de niñita, ya empezaron a llegar, todas las botitas, vean estas bellezas, 28 dólares, de la marca Juicy, súper pequeñitas, creo que son, tamaño 8, y aquí están, estos adidas, en tamaño 5, 30 dólares por ellos, otros adidas, en 45 dólares, pero estos son de mujer, en 6 y medio, otras botitas, en solamente 20 dólares, y la marca, mis amigas, no se la miro, por ninguna parte, parece que son Jelly Pops, más botitas en rosadito, por 23 dólares, a estas si les alcanzo, a mirar la marca, y si dice que son Jelly Pops, botines, en 22 dólares, otras bellezas, de 18 dólares, ven que bonitas, bien peluditas, para nuestras princesas, que anden bien calientitas, estas son de solamente 25 dólares, y la botita es así, parece que también Jelly Pops, vean estas hermosuras, de Cowboy, en 33 dólares, ocupo una de estas, para mi chiclecito, para que ande como su papá, bien vaquera, ok, mis amigas y amigos, les platico, que hoy en la Raw, se rebajó todo lo que es de casa, la mala noticia, es que la verdad, no hay cosas, así que digamos, wow, que descuento, eso sí, si ustedes celebran Halloween, ahorita es la temporada, de venir de compras, porque todo lo de Halloween, rebajó, ciertas cositas, así como este, en 6.50, este precio original, era de 13, este cuernudo, en solamente 6.50, una que otra cosita, 10 dólares, por este, que está ahí atrás, ándale un cuerno, en 10, vamos a ver el león, 13 por este, todavía no ha rebajado, pero está muy bonito, tienen que revisarle, pero les digo, así de decir que, que rebaja su, wow, como, como estamos acostumbrados a ver, no, esta cajita, en solamente 14 dólares, las sábanas, ya la rebajamos, y la verdad, nada rebajó, 8.50 por este, luces solares, en 10 dólares, eran de 20, medio precio, o sea, las cositas como de verano, es lo que está rebajando, 4.50 por aquí, un que otro, adornito de casa, como estos son de 12 dólares, este también, precio original, eran de 25, ok, todo esto, sí, dio un rebajón, bastante grandecito, como pueden ver, estos eran de 10 dólares, bueno, casi nada, están en solamente 9, ay, qué gran cosa me gustaría, un dólar, 2.50 por este, parece que es un mantel, las toallitas para la cocina, esta todavía está en 5, está en 2.99, y creo que estas también 2.99, todos estos para guardar sus cupcakes, también vi que rebajaron de, eran de 8, y rebajaron a 7, les digo, fue cualquier cosita, en blusitas, están empezando a llegar estas en moradito, vean, 13 dólares por esta, Tommy, en 15, este es de solamente 11 dólares, me imagino que, ah, no, esta también es de 10 dólares, y luego aquí tenemos, Ann Klein Sport, en 12, esta tiene su manguita, un poquito larguita, pero nada caliente, está súper ligerita, Beverly Hills Polo, baratísimas estas, en solamente 7 dólares, 11 por esta, que es así, esta me gusta nada más por el color, 11 dólares, ah, no son 11, son 9 dólares, también baratísima, 10 por esta, vean, estas rayaditas están llegando bastante, en diferentes colores, 13 por esta, Tommy, crop top, en 15 dólares, 13 por esta, 8, 13, hay bastante bebé, así de diferentes colores, estas son de 13 dólares, 7, las de cuellito de la marca Tommy, en 15, y aquí las tienen en rojo, igual por el mismo precio, vamos a pasarnos esas, que están todas mal colgadas, esta es de 15 dólares, y es de la marca CK, parece que tiene como doradito ahí, muy bonita, nada más que está así, si está un poquito cortita de la pancita, 9, y 11 dólares, hay bastantes secas, que están llegando así, vean, de diferentes colores, 13, Calvin, en 15, esta como que estira bastante, Tommy, en 13, Levi's, de 12, aquí hay una Carl, pero esta es como tipo suéter, porque si está grosecita, 28 dólares, por esta, y, 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 Ok, en camisas de hombre, ven aquí está esta Michael Kors en tamaño pequeño por $21, ese es de la parte trasera, náutica, tiene como un color plateadito en las letras, como pueden ver, blanca en $15, chaps en $13, también tipo polo, guies rayada de solamente $17, y así es de la parte trasera, $10 por DKNY, que es así, y fila en oferta en solamente $7. Aquí hay otra guies en tamaño mediano, $13 por ella, Michael Kors en $15, la misma cosa, miren aquí están llegando las Michael Kors para dormir, o sea para pijama, en $10, chaps en solamente $8, pero el color está un poquito rarito, ¿no? Bueno mis amigas, aquí las dejo, que el eterno me las bendiga, gracias por siempre acompañarme, un abrazo a todas, nos miramos mañana, adiós.